¿Qué es el caso Martín Belagún del Ocio? 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 Sí, es lo mejor para el Estado peruano. Bueno, ahí jovencito y todo, nos estábamos riendo de un poquito de la pinta de pulpín que tiene el procurador, pero está joven pero con determinación. Determinación, primera noticia interesante, la expulsión no está descartada del todo, es difícil pero no imposible. De seguir con extradición sería el caso de la centralita porque entendemos es el que tienen más armado, no se puede pedir una extradición sobre un caso del que todavía no está en todas las piezas juntas, suponemos, no tenemos tan claro tampoco por dónde van estas declaraciones porque por supuesto se trata de investigaciones que todavía están en curso. Pero, ¿parecen buenas noticias? Sí, yo creo que sí. Creo que la actitud del mandatario boliviano está muy bien, ¿no? Él ha dicho no va a ser basurero de corruptos. Ejevo no se va con dobleces, ¿ah? Así es, o sea que ha hablado directo, ¿no? En el sentido, oye, ojalá que ahora eso corresponda a la acción, ¿no? Está claro que no se va a vivir un frente interno porque acoger a alguien acusado de corrupción deja internamente una imagen muy deteriorada, ¿no? Sí, pero yo más bien recordaría las primeras frases del presidente Evo Morales cuando dijo si se comprueba que ingresó ilegalmente al país, lo vamos a expulsar. Entonces las autoridades peruanas ya han dicho en todo medio de comunicación que ha tenido que ingresar necesariamente de manera ilegal. Entonces la pregunta es ¿por qué no lo expulsa? Bueno, porque tiene que terminar el proceso, este el pedido de refugio, que todavía no termina, ¿no? Muy bien, entonces esperamos que termine el proceso de refugio y combinado eso, inmediatamente debería cumplir la palabra del señor Evo Morales y expulsarlo. Lo que yo no entiendo es cómo ahora el señor Joel Segura nos empieza a hablar de otra figura jurídica que es mucho más complicada y estamos conversando fuera del aire con Gustavo, que es la extradición. Claro, porque, digamos, si lográramos traer a este señor Martín Belón de solo por el caso de la centralita y luego se pretendería armar un nuevo cuaderno para poder juzgarlo, mira cómo son las cosas, para recién también poder juzgarlo por estos 3.000 millones de soles prácticamente que son la punta del aire de todo lo que se está descubriendo, entonces le estás ganando tiempo, le estás ganando una serie de favores a este señor que a mí, francamente, a mí sí me preocupa. Yo lo que espero es un mensaje mucho más claro. Ahora, pero está claro que la expulsión no depende del Perú, ¿no? No, depende por eso, tío. Depende estrictamente de Bolivia y de lo que la legislación le permite, porque la discusión, entiendo, porque esto es bastante enredado, es que una vez que pides algo así como, quiero refugio, ya te cayó así como el escudo de Batman, o sea, ya no te cae ninguna bala, nadie te puede tocar, nadie te puede votar, ¿no? Podemos entenderlo en tanto se resuelve, hasta la primera instancia. Entonces, lo que yo voy es, si se resuelve en segunda instancia, como todos los peruanos esperamos, como es la verdad, además, que acá no es ningún perseguido de nada, sino que tiene que venir a responder a la justicia, al contrario, es un protegido desde mi punto de vista, Evo Morales debería cumplir su palabra, decir, si se comprueba que ingresó ilegalmente, entonces sería expulsado. Por eso te decía, me preocupa a mí sí bastante como la estrategia peruana jurídica, Madrid no va por la expulsión, no insiste en expulsión, sino que ya nos vienen a vender una nueva figura, que creo yo no es la aplicable. Pero bueno, ya dejaremos eso en todo caso a los especialistas. Ahora, habría que ver, yo no sé también si será tan difícil comprobar si ingresó legal o ilegalmente, ¿no? O sea, no lo sé, yo creo que eso debe estar muy claro, ¿no? O sea, darle más... Bueno, si entraste legal, tienes un sello en el pasaporte, dice por dónde entraste... Así es, así es, o sea, tendrías que decir, no pasaste o no pasaste... No, o en migraciones te registró, ¿no? Te registró... Aunque hayas entrado con DNI, ¿no? Y entonces sí sería coherente más bien de que cumpla, como dice Juan José, su palabra, decir, si entró mal, si entró ilegal, de inmediato... Además, si estamos corriendo que no es basurero y corrupto, la basura se expulsa de inmediato. No se empieza a convocar. No, 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 no. Es de eso porque las declaraciones del ministro Figalo en el sentido de vamos a cumplirlas, lo que decía Bolivia, eran de una obviedad, ¿no? Eso era como si pusiéramos... O sea, no el plan B, tienes que cumplir lo que decía Bolivia. Esto está en manos de Bolivia en este momento. Pero al señor Segura se le ve un poco más empoderado en el tema, digamos, como que tiene más ganas de traerlo o es idea mía. O será que, como lo veo joven, le ha dado el beneficio a la duda, como lo veo joven. Yo te recordaba que el señor Joel Segura termina de procuradora anticorrupción después de la salida de otra gran mujer, como es la señora Vilcatomba, que denuncia nada menos que a su jefe, al fiscal, perdón, al ministro Figalo. Entonces, este señor se queda en el cargo o lo ascienden encima, siendo que también participó en esta reunión que ha sido calificada como ilegal, como escandalosa, en la cual participa el asesor del presidente de la República, para preocuparse por los procesos abiertos de su amigo, de todo el alma y aportante de su campaña. Entonces, a mí no me da, te soy sincero, seguridad del trabajo que pueda hacer ni Joel Segura, ni mucho menos el señor Figalo, quien, por cierto, tiene pendiente una moción de censura, ni bien se reinicie la legislatura en marzo. Entonces, yo preferiría tener un nuevo ministro de Justicia que nos dé garantía de que realmente se va a luchar para traer a este señor lo más pronto posible, y en las condiciones jurídicas más favorables para que se haga justicia. Recordemos que Figalo, perdóname, buscaba condiciones jurídicas, no para que se haga justicia, sino el tema este de nombrarlo colaboradores y casi este tema, ¿no? Te repito, a mí no me da ninguna confianza. Muy bien, vamos a ver finalmente qué pasa. Ahora, este, de todas maneras tenemos que esperar que Bolivia actúe, ¿no? Si Bolivia no actúe no hay nada que... No, no, acá estamos. Ahora, él ha dicho, que Martín Belagón de Lozo ha dicho que le está esperando, bien vivo después, ¿no? O sea que va a presentar su apelación el último día, porque mientras siga jugando a los últimos días se queda más tiempo paseando por Bolivia, pero parece que se le podría acabar rápido el paseo. Ahora, vamos al siguiente tema, señores, porque...